Estamos en el Parque Isabel Riquelme para conocer la oferta de actividades que la Corporación de Cultura ha preparado para nosotros para la segunda quincena de octubre, con música, un festival de vanguardia y encuentros artísticos en diversos puntos de la comuna. En el marco del Festival Más Música, el viernes 17 de octubre a las 20.30 horas se presentará Osvaldo Torres en concierto. El canto popular de raíces chilenas se mezcla con los sonidos del norte de Sudamérica y Europa en el concierto que ofrecerá uno de los fundadores del grupo IAPU. El sábado 18 de octubre, en tanto, se presentará Antu Caimahuén. La agrupación, liderada por Charles Labra, ex percusionista de Sol y Lluvia, está compuesta por cuatro músicos más un elenco de invitados, quienes a ritmo de guitarra, percusión, charango, bajo y vientos, interpretan en su repertorio temas originales de su discografía, Se Alza a la Tierra y Música a Tierra, además de emblemáticos temas de Sol y Lluvia. Finalmente, el viernes 31 de octubre, se presentará Orquesta del Viento, un ensamble formado por ocho integrantes quienes mezclan folclor chileno y jazz a través del uso de instrumentos como piano, con trabajo, batería, percusión y guitarra eléctrica, unidos al sonido inconfundible de los vientos andinos. En su tercera versión, el BANG, Festival Internacional de Vanguardia, consolida su convocatoria a disfrutar de proyectos artísticos que apuestan por la audacia, con música, cine y teatro de selección. En este contexto, el viernes 24 de octubre a las 19.30 horas, se presentará Teatro del Sonido. A partir de intervenciones en que se involucra activamente al público, la compañía reinventa la relación de las personas con los sonidos, la memoria, la naturaleza y el espacio. También el viernes 24 de octubre, pero a las 20.30 horas, se presentará La Danza de la Realidad. A partir de un ejercicio practicado en sí mismo, el talentoso Alejandro Jodorowsky demuestra que a través de La Danza de la Realidad, las personas tienen la capacidad de transformar sus vidas, superar todos los límites y desarrollar el potencial infinito. Finalmente, el sábado 25 de octubre, se presenta el Grupo Fulano. Esta banda del jazz fusión sudamericano se presenta en el Teatro Municipal, con una extensa carrera iniciada en 1987, con cuatro producciones discográficas, con toda su potencia sonora y letras sarcásticas, como un referente obligado en lo que a vanguardia se refiere en la escena musical chilena. También durante este mes, la Universidad Técnica Federico Santa María nos invita a disfrutar de lo mejor del cine de China. Del 20 a 24 de octubre, podremos disfrutar de títulos como El médico del teleférico, Las espadas voladoras de la puerta del dragón y El gran maestro. Estas cintas se exhibirán a las 19 horas en la sala multimedia. Entre el 16 y el 29 de octubre, se presentará en la Sala de Exposiciones de la Corporación Cultural de San Joaquín, la obra UMSE en viaje 2014. Esta muestra destaca el trabajo de jóvenes artistas de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que han obtenido distinciones en versiones anteriores del Salón de Artes Visuales. Se realizará un nuevo ciclo de foros documentales Cineduca, dirigido a estudiantes de educación básica y media. En el marco de esta actividad, el jueves 23 de octubre a las 10 de la mañana, se presentará a Margos, del director Iñaki Mulán. El jueves 30 de octubre, en tanto, también a las 10 de la mañana, se exhibirá Extranjero el documental, del director Francisco Ramírez. Durante la segunda quincena de octubre, continuamos con los encuentros artísticos territoriales. Esta actividad, en su séptima versión, continuará el sábado 18 de octubre en el Territorio 7, en Vecinal, con Carmen Mena. El sábado 25 de octubre, en tanto, se trasladará hasta Pedro Sarmiento, con pintor durero. Finalizamos el mes de octubre con la fiesta comunitaria Ciudad Sur Crea Cultura. Esta actividad se realizará el viernes 31 de octubre, a las 16 horas, en la Plaza Valdivieso. La actividad contará con artistas locales e invitados, como el Grupo Congreso y, desde Francia, el Teatro Alep. La entrada es liberada. Invitamos a nuestros vecinos a conocer más de la oferta de cultura en culturas.joaquín.cl o en el Facebook de nuestra municipalidad. Nos vemos en la cartelera de noviembre.